Este programa es traído en parte por Window Depot. Visítanos en nuestras dos sucursales, Window Depot. Y ahora tenemos granito. ¡Feliz año amigos familia de Tucson! Mi nombre es Esperanza Madrid. Y Paola Blumencron y en este momento arrancamos con tu programa ¡Arriba Tucson! ¡Arriba Tucson! ¡Arriba Tucson! ¡Arriba Tucson! ¡Arriba Tucson! ¡Feliz sábado familia de Arriba Tucson! Bienvenidos al primer programa de este 2015 donde les aseguramos y nos comprometemos con seguirles dando muchísima diversión y qué gustazo tenerlos. Así que los invitamos a que nos acompañen porque nos prepara un programa muy espectacular. Así es, qué gusto de que estén compartiendo con nosotros este primer fin de semana que arrancamos con todo el ánimo, con todo el cariño para ustedes ahí en casita. Claro que sí, déjenme platicarles que en este 2015 muchos de nosotros tenemos varios propósitos, varios proyectos entre los cuales va a ser bajar de peso, viajar, a lo mejor estudiar o quizás simplemente a lo mejor muchas mamás dicen yo me voy por el tercer niño o por el segundo en este año. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Esperanza. Es muy intensa mi compañera, pero bueno, cualquier propósito que usted tenga en casita pues le deseamos todo lo mejor para que lo lleve a cabo, que no lo suelte de su mano, que lo haga, que no deje de hacerlo. Exactamente. Porque especialmente cuando a dieta se refiere, la gente lo hace las primeras dos semanas, ahí va y se compromete a pagar una endresía. Y él la paga el resto del año como yo comprenderé porque pues soy víctima de eso también. Pero bueno, cualquier propósito que usted se planee, mucho éxito. Pero también grandes invitados porque tenemos un nuevo proyecto en casa. Así es, un nuevo proyecto, los visita Yadira Cota y bueno, les tenemos una primicia acerca de este gran programa que está a punto de iniciar en Azteca Tucson. Así es y por supuesto un gran amigo de casita que le queremos decir feliz año y es el jovenazo, un gran talento aquí de Azteca Tucson y gran amigo Zairo, bienvenido Zairo. Zairo, qué gusto tenerte aquí, compañero. Feliz año, Zairo. Pásale, pásale. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos porque tú como siempre, Zairo, traes excelentes proyectos. A ver, primero que nada, antes de irnos a materia informativa, ¿cuál es tu proyecto en este 2015? Este, pues... Pues quisiera empezar a ir más al gimnasio. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. No, no. ¿No te nos casas todavía? No, por favor. Bueno, primero te dice, no te pongas nervioso y luego te pregunta la... Te hace la pregunta más incómoda. ¿Te casas? Bueno, lo bueno que es, bueno, esperemos que la novia pues lo tome muy a la ligera. Sí, están muchachos, están jovencitos todavía. Háblenme 10 años, ya veremos. Bueno, mejor vámonos al lado informativo. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre acción diferida o sobre los dreamers, los que son llegados de la infancia y cómo, si ya pasó el proceso de hace dos años que aplicó, ¿cómo puede volver a renovar? Porque ya está el proceso de solicitar la renovación, sí. Perfecto. Y lo de la licencia de los dreamers también es algo muy importante. Ah, sí, es algo un poco, sí. Sí, hace poco el gobierno de Estados Unidos anunció que estos dreamers podrán recibir una licencia, por la cual yo me enteré que aquí en Phoenix estuvieron peleando para que eso no fuera así, pero pues salieron perdiendo y ganaron los dreamers. Felicidades a los dreamers. Y bueno, ¿la licencia será temporal o de eso nos vas a hablar? Ahí están las notas, tienen que ver el programa, tienen que quedarse viendo el programa para enterarse. Perfecto, pues ¿qué les parece si invitas a todo el público de Tucson a ver tu nota? Pues sí, amigos, aquí vamos a ver cómo van a ver los requisitos, lo que ocupa y qué información y sobre todo el proceso. Vamos con la nota. Si usted no obtuvo la acción diferida para los llegados en la infancia, como sea como DACA, siglas en inglés, y su periodo de dos años está por terminarse en los próximos cuatro meses, puede solicitar una renovación. La renovación para DACA tiene algunos requisitos que incluye que usted no haya salido de Estados Unidos durante o después del 15 de agosto de 2012, sin permiso para reingresar al país, si usted vive continuamente en Estados Unidos desde que presentó su más reciente petición de DACA, y que no haya sido convicto por delitos mayores o menores como estacionar su carro en un lugar equivocado o manejar en estado de ebriedad. No tiene que volver a enviar los documentos ya compartidos durante su primera solicitud. Procure usar el formulario I-821D con fecha del 4 de junio del 2014. Si usa el formulario antiguo al Servicio de Ciudadanía y Migración, se lo devolverá y tendrá que comenzar el proceso nuevamente. Y para facilitar la revisión de solicitud, puede incluir una copia de su tarjeta de permiso de trabajo. Y para mantener su permiso DACA, usted no debe de salir del país sin permiso adelantado de reingreso. No confunda un perdón profesional para viajar con un permiso adelantado. Envíe su solicitud con unos 120 días, 4 meses, antes de la fecha de vencimiento del permiso actual. Para Riva Tucson, Zairo Jiménez. Muchísimas gracias, Zairo, por este reportaje muy importante, sobre todo para nuestros Dreamers que viven aquí en la ciudad de Tucson, Arizona. Y bueno, ahora ha llegado el momento de cambiar de tema y darles esa propuesta que estábamos hablando hace algunos programas con un nuevo proyecto que va a arrancar este 2015. Como bien dices, Paola, ya les habíamos anticipado, pero en realidad ni siquiera nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando. Bueno, pues les cuento que es una excelente propuesta, un muy buen programa que se une a las filas de los programas de aquí de Azteca Tucson, un programa cultural de gastronomía y demás. Una excelente, excelente propuesta. Así es, y para muestra un botón, ¿qué les parece si vamos a ver rápidamente un pequeño promocional de esto que va a arrancar? En el 2015, Zon Cultural. Mis amigos de Azteca Tucson, muy pronto con ustedes y para ustedes Zon Cultural, tu programa cultural por convicción, donde podrás encontrar y disfrutar la mejor información de cultura, tradiciones, historia, deportes. Así que no te lo puedes perder muy pronto con ustedes Zon Cultural. ¡Buenísimo, buenísimo a esta nueva propuesta! Estoy muy contenta y bueno, le queremos dar la bienvenida a Yadira Cota. ¡Bravo, Yadira! ¡Un orgullo tenerte con nosotros, Yadira! No, la verdad que estoy súper contenta porque es una ventana muy importante para todo lo positivo que estamos haciendo en Sonora principalmente y pues como verán vamos a tocar y conocer temas muy interesantes desde historia, gastronomía, turismo, deportes, actividades sociales, turísticas. Ahora sí que todo lo positivo que estamos haciendo y de una manera sobre todo dinámica, divertida, amena. Exactamente. ¿Este programa se concentra en Sonora nada más? Por lo pronto sí, pero la idea es seguir avanzando, ¿no? Seguir conociendo y reconociendo y disfrutando sobre todo todo lo positivo que hacemos. No, aparte Sonora tiene una gran variedad de atracciones, aparte tenemos desierto, tenemos playa, tenemos infinidad de lugares a donde ir. Y gente bellísima. Exactamente. No, gracias por las palabras, ¿no? Gracias, Sonorens. Gracias. Que aquí hay muchísimos Sonorensis y que muchas veces la gente aquí de Tucson extraña, extraña sus raíces y de esa manera se van a sentir más en contacto con lo que está pasando en Sonora sin sentirse ajenos, pues a lo mejor a su estado natal, ¿no? Y ¿sabes qué? Sobre todo este programa lleva un gran contenido o gran porcentaje del contenido es artístico, ¿no? Donde vamos a conocer a nuestros escritores, a nuestros cineastas, a nuestros músicos, a nuestros poetas. Es increíble la riqueza que tenemos en artistas plásticos. Es maravilloso. Y que muchas veces ni siquiera la gente de Sonora sabe que es ahí, ¿no? Exactamente. Y ahora pues la gente de Tucson es ahora sí que un intercambio cultural muy interesante y muchas veces le damos mucho valor a cosas que no son nuestras y hay que empezar por lo nuestro. Perfecto. Yadira, nosotros tenemos un televidentes muy cálidos, muy acogedores, ¿no? Que te van a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuál es tu propósito para este año hacia ahí? Ay, bueno, aparte de ir al gimnasio, como todos, por supuesto, pues seguir produciendo este programa con mucho gusto. Ahora sí que lo disfruto mucho y sobre todo mantener esta ventana abierta para todos estos proyectos que muchos son independientes, son iniciativas ciudadanas, que hay que aplaudir, hay que fortalecer y pues que se sigan desarrollando sobre todo. Claro que sí, ¿por qué no? En un futuro que nos vengan a visitar todos esos artistas en los cuales vemos en tu programa sería una excelente opción y pues muy bueno para toda gente que viene de Sonora, de Sinaloa, de estados aquí muy cercanos a Tucson y que dicen, bueno, yo quiero tener un poquito más de mis raíces y este programa no se lo puede perder. Si no me equivoco, arranquen dos semanitas. Así es, y por lo pronto lo pueden ir visitando en redes sociales, ir conociendo nuestra página web que es soncultural.org, también pueden conocer la otra página que es culturasonorense.org donde podemos manejar también ciertos eventos de información que pueden compartir y sobre todo pues ir disfrutando. Claro que sí, nosotros los vamos a mantener al tanto de los horarios y pues por supuesto darles la última llamada antes de que inicie su programa y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y yo les aseguro que el público también. Pues muchísimas gracias, estamos muy contentos por esta oportunidad y ojalá que lo disfruten y pues con muchas ganas también de venir a trabajar por acá. Entonces, Yadira, cuéntanos, danos la adelantadita. Sabemos que es dentro de dos semanas, el sábado 17. 17 de enero a las 10 de la mañana. Muy importante para que todos estén ahí pendientes de esta programación. Yo creo que el primer programa vamos a encontrar el circuito aéreo del Cañón de Anacapula. Es una experiencia turística y deportiva de lo más amén y relajante. Primicia, primicia. Así es, para que cuando vayan a San Carlos hay que disfrutarlo, hay que conocerlo. Este es un lugar espectacular que ya tuve la oportunidad de visitar cuando fui con devagaciones y yo les recomiendo a toda la gente que vaya y lo visite porque es un encuentro con la naturaleza que no vas a experimentar en cualquier parte. A mí me encanta el Cañón de Anacapula. Sí, por ejemplo, también vamos a tener un poco de música, vamos a conocer un proyecto que se está haciendo en Sonora, en Guaymas, acerca de una orquesta sinfónica que es Orquesta Esperanza Azteca, que son 200 niños menores de 18 años y es impresionante los conciertos que ya están dando y pues vamos a conocer un poco más de este proyecto y pues la otra es una sorpresa para que no se lo pierda. Claro que sí. Claro, muy bien, un proyecto muy entero, educacional, divertido y bueno, lo tiene todo este proyecto. Muchas felicidades. Así es, espero que sea de su agrado, amigos, y pues cualquier cosa, comentario, invitación, sobre todo al evento de por acá, nos los pueden hacer llegar a través de redes sociales que estamos como Son Cultural en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, en todo. Ahí nos pueden buscar como Son Cultural. Son Cultural. Ajá, con doble O. Perfecto, pues ya lo saben, la invitación está hecha para que no se pierda este programa. Recuerde, Son Cultural, el próximo sábado 17 de enero se estrena en punto de las 10 de la mañana, así que no se lo puede perder, por supuesto, aquí en la barra local de Azteca, Tuxón. Y mientras tanto, Esperanza, nos vamos con más de su programa Arriba, Tuxón. Así es, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más de Arriba, Tuxón. Y al regresar, te decimos cómo ganar boletos para la película American Sniper. Y más adelante, el consulado está a su lado. Taquería Porfi, sirviendo a la comunidad hispana por más de 30 años. La casa del auténtico taco dorado. Además, riquísimos tacos al vapor, de cabeza, chicharrón, deliciosas chimis y mucho más. Los fines de semana tenemos pozole y menudo súper delicioso. Visítenos hoy mismo en Plaza Azteca, al sur de la avenida 12, frente a Pueblo High School. Y ahora, nuestra nueva ubicación al norte de la primera avenida, entre Lowell y Glen. Taquería Porfis, los originales de Nogales. Gracias, mamá. ¿Emergencia dental en domingo? En la Shoya Dental Group abrimos los seis días de la semana, incluyendo los fines de semana. El examen para cliente nuevo, solo $19.99 y aceptamos varias aseguranzas. La Shoya Dental Group. Trato suave, cuidadoso y eficiente. Sakura ofrece deliciosos patillos con estilo único. Además, cuenta con la hora feliz diariamente, de 3 a 6 de la tarde y de 8 y media a cerrar. Con especiales en comidas y bebidas. Un lugar familiar para disfrutar y una experiencia única. Sakura Tepan Steakhouse. Un lugar perfecto para celebrar cualquier tipo de ocasión. En el 6534, al este de la Tanque Verde. Visítenos. Feliz año, familia de Arriba Tuxón. Nosotros aquí encantados de estarlo compartiendo con ustedes este primer fin de semana del año. Feliz año, compañera. Feliz año, Esperanza. Yo aquí feliz de la vida con todos ustedes. Y miren nomás, echando la casa por la ventana, arrancamos con el pie derecho este 2015, Esperanza. Así es, amigos. Y de lo que habla Paola es que les tenemos excelentes noticias. Se podrán ustedes ganar boletos para la premiere de la película American Sniper. Así es. Dirigida nada más y nada menos que por Clint Eastwood. Así es. Es una película buenísima que va a estar aquí y estrenarse el próximo martes 13 de enero. Y usted puede acompañarnos y disfrutar de una gran función donde vamos a disfrutar de la participación de Bradley Cooper. que lleva a cabo un personaje, la verdad, algo fuerte, pero sobre todo un personaje basado, una historia basada en un hecho real acerca de un militar. Nosotros, si bien sabemos, muchos de ustedes a lo mejor tendrán amigos, conocidos, que tienen militares dentro de su familia. Así es. Que saben las consecuencias a las que ellos se enfrentan cada vez que van a una guerra. Simplemente que los mandan a un lugar y que ellos tienen que enfrentar alguna situación peligrosa. Pues simplemente sufren muchísimos cambios, sufren en su estado anímico de cuánto a los que, cómo enfrentar la vida después de una guerra. Entonces es una historia basada en un hecho real que la verdad la interpretación está buenísima. Pero sobre todo las consecuencias después de un momento muy trágico, ¿no? Así es. Definitivamente ustedes en casita se identificarán porque, como bien dice Paola, por lo menos conocen a alguien que está desafortunadamente fuera del país, en guerra, ¿no? Exactamente. O que ha estado. Bueno, no solo por eso, pero esta película, como ella bien dice, es basada en hechos de la vida real. Entonces los invitamos a que suban a la página de internet. A ver, cuéntanos, Paola, ¿cómo se pueden ganar nuestra gente boletos para la premier de American Sniper? Es muy sencillo. Si usted quiere ir a disfrutar de una excelente función este próximo martes, lo único que tiene que hacer es en este momento visitar rápidamente la página de estecatuxon.com. Ahí va a ver en el link de promociones, va a llenar una ficha de registro. Muy sencillo, con sus datos, ya con eso va a estar participando en este gran sorteo y, ¿por qué no? Usted puede ser el ganador de un pase para ir a disfrutar de una gran película. Así que ya lo sabe, rápidamente visite la página de estecatuxon.com y regístrese con sus datos personales y llévese un pase doble para ir al cine a disfrutar de American Sniper. Así es. Entonces, no pierda tiempo después de todo el programa. Suba usted a nuestra página, deleítese con lo que tenemos ahí y, pues, la oportunidad de ganarse este par de boletos para ir a American Sniper, que es una muy buena propuesta para iniciar el año viendo una buena película. Claro que sí. Bueno, la propuesta para mí es ir al cine. Estás viendo Arriba Tucson y tenemos un gran invitado en casita, desde el Consulado de México aquí en Tucson llega Ricardo Pineda. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estamos? Gracias, estimada Paula. ¿Cómo estás? Encantada de la vida de saludarlo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz 2015! Exacto. Y, bueno, muy contentos de estar nuevamente amigos con ustedes aquí en este comienzo de 2015. Con los mejores propuestos para ustedes, a nombre del Consulado de México, para expresarles nuestros parabienes, pero sobre todo para desearles mucho éxito en todo lo que se propongan. Claro. Incluido bajar de peso como estaba en nuestro lado. Claro, no está de más, ¿verdad? Y este año, lo mejor de todo, el Consulado de tu lado, amigo, vamos a estar muy intensos, como dicen ahora, muy intensos dando servicio. Tenemos muchos retos enfrente, pero sobre todo la idea de incluso incrementar horarios. No solamente trabajo sábado, sino horarios hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días en el Consulado. Tenemos desafíos, desafíos amplios. Ustedes conocen el proceso DACA, el proceso DAPA, que son las medidas ejecutivas administrativas instrumentadas por la Administración Obama, que va a implicar que muchos de ustedes se beneficien. Para todo ello, llamen al Consulado, llamen al SIAM, vayan al Consulado. Y estamos planteando incluso incrementar horarios de las 8 o incluso desde las 7 de la mañana, dependiendo de los días hasta las 8 o 9 de la noche, todos los días en este 2015. Perfecto. Pues algo muy importante para todo el público y que ahora sí no haya ningún pretexto, ¿no? Para mantenernos informados, mantenernos al tanto de todos los cambios, pues sin lugar a dudas la ampliación de un horario va a ser muy beneficiado para todo el público que nos está viendo. Es un beneficio grandísimo, así que hay que considerarlo. Y para mayor información, que la gente se mantenga al tanto de todos los cambios que están ocurriendo, ¿cuál es alguna página o algún teléfono al cual se puedan comunicar con ustedes? Siempre en la página de internet del Consulado, en cualquier buscador o teléfono inteligente, Consulado de México en Tucson, donde van a encontrar teléfonos, van a encontrar números, van a encontrar toda la información necesaria para ello. No, pues algo muy bueno. Considéralo, hay que tomarlo en cuenta. Y pues muchísimas gracias a Ricardo Pineda por acompañarnos en esta mañana. Gracias, querida Paola. Feliz 2015. Feliz 2015 a ustedes también, a todo el equipo del Consulado de México aquí en la ciudad de Tucson. Y bueno, pues ahora rápidamente nos vamos al otro lado del estudio con Esperanza, que tiene un invitado muy especial para todos que quieran lucir una sonrisa radiante en este 2015. Muchísimas gracias, Paola. Familia de Arriba Tucson, este año tenemos que empezarlo con el pie derecho. Para eso les tenemos buenísima información porque ya llegó a casita Iris de la Cholla Dental. Hola. Iris, feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año. Muy bien, ¿y usted? Qué bueno. ¿Cómo te trató el año pasado? Muy, muy bien. ¿Sí? Qué bueno. A ver, Iris, cuéntanos, háblanos un poco más acerca de la importancia de ir a visitar al dentista. Es importante porque los pacientes nunca saben exactamente qué son los problemas que tienen. Uno de tres pacientes llega a la oficina con problemas periodontales y con caries que ellos nunca sabían que tenían. Bueno, para visitarlos a ustedes, ¿tenemos que tener alguna dolencia en nuestros dientes? No, absolutamente no. Necesita, todos los pacientes necesitan ver al dentista una vez cada seis semanas, cada seis meses, perdón. Para limpieza dental y chequeo. Para limpieza y chequeo. ¿Qué servicios ofrecen ustedes ahí? Todo son rellenos, limpiezas, limpiezas profundas, endodoncias, coronas, dentaduras parciales. Iris, mencionaste enfermedades periodontales. ¿A qué te refieres con eso? Las encías y el hueso que detiene a los dientes es lo fundamental, es lo más importante. Entonces, cuando llega a la oficina, nosotros le tomamos medidas entre el diente y la encía. Las bolsas tienen que ser de uno a tres milímetros. Milímetros. Milímetros, ajá. Y si ya es algo más profundo, entonces ya es bacteria que está comiendo su hueso y está causando las bolsas de bacteria. Entonces, lo que hacemos es, dormimos la encía y vamos adentro, abajo de la encía y removemos toda la infección para que ya pare el hueso. Oye, ¿eso debe doler tremendamente? No, todo el tratamiento dental causa sensibilidad, claro, después, pero el dolor viene teniendo estas enfermedades, teniendo estos problemas. Bueno, entendemos la importancia de ir cada seis meses. ¿A qué edad empieza una persona a tener este tipo de enfermedades? Tenemos pacientes que tienen problemas con las encías periodontales, 13 años, especialmente si tienen braces, los frenos, porque eso agarra más comida y la comida causa más bacteria. Muy bien, bueno, Iris, muchísimas gracias por toda esta buenísima información. Ahí los estaremos visitando en la Cholla Dental. Ya lo sabes, señora, señor, vayamos a visitar al dentista regularmente y para eso, qué mejor que la Cholla Dental con un personal de habla hispana, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahí nos vemos. Continuamos con más en Arriba Tucson. Y no le cambies, continuamos con más de Arriba Tucson. Gracias, mamá. ¿Emergencia dental en domingo? En la Cholla Dental Group abrimos los seis días de la semana, incluyendo los fines de semana. El examen para cliente nuevo solo $19.99 y aceptamos varias aseguranzas. La Cholla Dental Group. Trato suave, cuidadoso y eficiente. La Cholla Dental Group. Trato suave, cuidadoso y eficiente. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas San Carlos, Sonora. Atención, por tiempo limitado tenemos en Gold & Diamond, joyería de la familia Mendivil, el inventario con un 50% de descuento, amplio surtido de joyería de oro de 10 a 14 quilates y plata, semanarios, anillos de compromiso, aretes, relojes y mucho más. Y si no tenemos lo que busca, nosotros lo fabricamos a su gusto. Todo nuestro inventario con un 50% de descuento en Gold & Diamond, joyería en la 2209 al sur de la 6ª avenida, esquina de la 32 y 6. ¡Feliz año gente bella! Nosotros aquí encantados de la vida celebrándolo junto con ustedes y buenos amigos aquí en casita. Claro que sí, recordándoles también de que tenemos excelentes promociones para todos ustedes. No olviden visitar nuestra página aztecatuxon.com y registrarse en este preciso momento para ganar boletos para la gran premiere de American Sniper. Recuerden, es este martes 13 de enero, así que la invitación está hecha para que se registre rapidito y participe, porque usted puede ganar un par de boletos así de fácil con Aztecatuxon. Y bueno, pues rápidamente antes de despedirnos hay que preguntarle a nuestros invitados los proyectos, propósitos para este 2015. Bueno, ¿sabes qué? A mí no me han preguntado. A ver, espérate, ¿cuál es tu propósito? Nosotros queremos saber. Yo quiero seguir viajando, quiero preocuparme un poco más por mi salud, seguir haciendo ejercicio, correr, que es lo que más me gusta. Viajar, ¿verdad? Invertir más tiempo en mi familia, porque siempre lo hago, pero pues es que nunca es suficiente para mí. Yo amo a mi familia. Pero bueno, si alguien estaba preocupado en casita por mis propósitos, ahí están. Por el principio, estaban con el pendiente, ese es mi propósito. Pero hablando de viajes, vamos a ver si ellos también coinciden. ¿Qué te parece si yo te ayudo a cumplir tus propósitos? Y me comprometo, amigos, a invitarlas a San Carlos, porque próximamente va a haber una carrera que hay que apoyar. Les voy a dar toda la información. ¡Ya dirá! Y me encantaría que estuvieran allá conmigo, conduciendo y sobre todo, pues acompañándome a conocer y disfrutar todo esto maravilloso que les vamos a presentar en San Cultural. ¡Cuenta con nosotras! ¡Nadien se opone aquí, nadie se opone! Sí, invitadísimo. Oiga, me invité solo por acá. ¡Ay, es una carrera! Sí, va a haber una carrera. Bueno, hay varias. Pero voy a estar yo llevando la información poco a poco. Perfecto. Aquí tienes dos atletas, ¿eh? Yo no corro tanto, pero voy a ponerme a entrenar. Lo prometo. Vamos a caminar. Ah, ok, perfecto. Yo voy bailando mientras ustedes van corriendo tranquilamente. Pero a ver, Yadira, platícanos más acerca de tus propósitos en este 2015 para que las personas de Tucson te comiencen a conocer un poquito más. Claro, fíjate que a mí me encantará poder venir con ustedes cada vez que me inviten, cada vez que haya algún proyecto interesante que conocer, ya sea turístico, deportivo, cultural, gastronómico, histórico, lo que quieran. Me encantaría poder tener ese intercambio de información, estarles trayendo, por supuesto, información de eventos culturales y todo lo que podemos disfrutar. Y sobre todo compartir también con todos nuestros familiares para ahora sí que ser mejores personas, mejor sociedad. Y eso nos va a llevar a todos los cambios positivos que necesitamos en lo personal, en lo profesional y, por supuesto, en lo familiar y en lo social. Claro que sí. Muchísimas gracias, Yadira, por venir a enriquecer más todos los programas aquí de Tucson, ¿no? De Azteca Tucson. Y lo más importante es disfrutarlo. Yo hago esto porque me encanta y ojalá que les encante también a ustedes y a todos mis amigos de Azteca Tucson. Muchísimas gracias. Se te nota, Yadira. Y a ver, amigos, Zairo, ¿los tuyos? Pues parece que echaste un vistazo a mi lista porque todos los rosas son más más que los míos, ¿no? Ay, mira, chócalas. Porque sí siento que casi no visito a mi familia, así que sí me gustaría visitar a mi familia más. Y obviamente viajar. Viajar, pues, a donde caiga a veces, ¿no? Ah, bueno, pues ya cayó, ya cayó San Carlos, entonces ya ahí vamos bien encaminados, vamos empezando el año muy bien. Y esperemos que ustedes en casita también lo empiecen muy bien. Aquí nuestra queridísima Paola también sabemos que tiene muy buenos proyectos para este. Oh, sí. En 2015, entonces, a ver, cuéntanos, Paola. No, la verdad, sí tengo muy buenos proyectos entre los cuales, pues, va a empezar mi vida matrimonial ya formalmente. Que la animó, hay que comenzarla, ¿verdad? Tarde que temprano, después de un año que la comencé yo, no, pues, no estoy creando. Ya, ya el marido, pues, ya, ya tenía un poco de... Ya está casado por miel. Ya estaba perdiendo demasiado peso. Sí, yo viví de luna de miel durante un año, señores, entonces ya comienzo mi vida matrimonial como Dios manda. Bueno, mira, te deseamos que vivas una eterna luna de miel. Gracias, primero Dios. Todavía no les prometo niños en casa, ¿eh? No, no, ni te los estamos pidiendo todavía, mira, ¿eh? Ah, muy bien. Queremos aquí, no queremos pedir este día por maternidad. No, mejor viajamos, estudiamos un poco más, seguimos con todos ustedes aquí en el programa y con excelente diversión, con mucha información y a celebrar el 2015. Muchísimas gracias por apoyarnos. A la producción aquí, que los amamos, Jorge Gastelum, Armenta, que lo queremos mucho y a todo nuestro equipo aquí, a todos los guerreros de Azteca, Tuxón. Feliz año para todos ustedes en casita, los queremos y nos vemos en el próximo programa de Arriba Tuxón.